Y también con radicales. Cuando la inequación tiene radicales, a eso se le llama irracional. Y también veremos con valor absoluto, ¿ya? Bien, indicándole lo primero, lo primero. En este tipo de inequaciones siempre se usa los puntos críticos, ¿ya? Pero antes de ello, recomendación para que no tengas dificultad en los problemitas, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí, lo voy a poner como nota, lo que debes tener en cuenta, ¿ya? Primero, primero, ya. Vamos a suponer que el ejercicio está de esta forma, ya mira, el ejercicio está de esta manera, está de esta forma. 5 que multiplica a X. 5 que multiplica a X. Le ponemos a ver, un valorcito le ponemos ya. Menos 2, ya. Menor que 0. Ya está. Ojo, el signo, el signo que estamos trabajando, eso no influye, ¿ya? Las indicaciones van por este lado. Mira, aquí tenemos el 5. O sea, una vez que tú quieres hacer puntos críticos, en el segundo lado tiene que estar 0. Ya está el 0. Y para puntos críticos, en el primer lado tiene que estar factorizado. Ya está factorizado. Y entonces, ¿qué hacemos con este 5? Este 5 va a pasar a dividir. Si el 5 pasa a dividir, ¿qué sucede? Te va a quedar 0 entre 5. ¿Y 0 entre 5 qué es? Vendría a ser 0, ¿no? Ya. Y una vez que llegas a este paso, ya estás en este paso, lo que sigue ya es conocido. El 2 pasa con positivo y de ahí ya te va a salir la solución, ¿no? Bien. Pero acá va mi primera recomendación, jóvenes. Mi primera recomendación. Mira, en el ejercicio he puesto así. 5 que multiplica a x menos 2 es menor que 0, ¿no? Mira, acá va mi primera recomendación. Mira, el número 5, aquí el número 5 es positivo, ¿no? El número 5 es positivo. Ya. Ya. ¿Qué pasó? Este 5 va a pasar a dividir. Va a dividir entre 0 entre 5. Y por supuesto va a salir 0, ¿no? Y cuando ha pasado a dividir, ¿cómo quedó el ejercicio? El ejercicio solamente ha quedado así, ¿ves, no? Pasó a dividir, ¿no? Entonces, en forma práctica, y ahí viene mi recomendación, en forma práctica, este 5 va a pasar a dividir, ¿no? Y 0 entre 5 te va a quedar 0. Entonces, en forma práctica, mi sugerencia es así. El 5 es una cantidad positiva. Entonces, ¿qué es lo que haces? Chao. Lo cancelas, ¿no? Entonces, sigues resolviendo, solamente te habrá quedado así. Y a partir de ahí ya es conocido, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿me dejo entender esta recomendación? Si tenemos una expresión que es positivo, ¿no? Por supuesto, pasará a dividirse o no. Cuando pasa a dividir, 0 entre esa cantidad te va a salir 0, ¿no? Entonces, para no estar haciendo todo eso, entonces, en forma práctica, esa expresión que es positivo, ¿no? Como está multiplicando, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo cancelas. Y te va a quedar ya un poco más simple, ¿no? Ya, listo. Vamos a ver a continuación. La segunda. Ya, la segunda recomendación se basa a la primera. Es decir, mira, en el ejercicio, el ejercicio va a estar así. ¿Vale? X al cuadrado más 3, que multiplica a X, a X menos 1. Ojo, el signo puede, ¿no? El signo no, puede ser cualquier signo. Puede ser mayor, puede estar con el igual, puede ser menor, puede ser con el menor igual. Ya, el signo, en este caso, para las recomendaciones no se toma en cuenta. Ya, mira, ¿qué hacemos en este caso? Ahí tengo el ejercicio. Entonces, rápidamente analizamos y nos damos cuenta qué cosa. Aquí, este factor, mira, este factor que estamos viendo aquí. Lo que está en el cuadro amarillo. Ya, un poquito de razonamiento. Mira, ¿qué decimos? Cualquier valor que tome X, como esté elevado al cuadrado, va a salir una cantidad positiva. A esa cantidad positiva le vas a sumar 3. Le estás sumando 3 positivo. En conclusión, en ese cuadro amarillo, la expresión que está en el cuadro amarillo, ¿qué valor vas a obtener? Se va a obtener una cantidad positiva. O sea, en ese cuadro amarillo, el valor que se va a obtener es una cantidad positiva. Y si es positiva, fíjate, es como si fuese el 5. ¿No? Ese cuadro amarillo es como si fuese el 5. Es positivo, ¿sí o no? Y si es positivo, ¿qué sucede? Ah, ya, pues, ¿qué vas a hacer? Chao, lo cancelas, ¿sí o no? ¿Qué vas a hacer, no? Lo estás cancelando. Entonces, solamente te va a quedar, solamente quedará así, pues, ¿no? Y a partir de ahí, ya es fácil, ¿no? Ya continúas, pues, ¿no? Ya es conocido el procedimiento, ¿ya? Y a ver, ¿qué tal? ¿Me deje entender, joven? ¿Me deje entender esa parte, no? Si se trata de una expresión positiva, tranquilamente lo cancelas, ¿ya? Ya, vamos a la tercera, a la tercera recomendación. Ya, a la tercera recomendación, ya. A ver, lo vamos a poner así. Ya, lo vamos a poner de esta manera. X, X menos 3, va a estar elevado al cuadrado. X, le vamos a poner, por ejemplo, X menos 4, va a estar elevado al cubo. Y por acá puede haber X menos 9. Ya, el signo, para la recomendación que estoy dando, ¿no? Se refiere a los factores, ¿no? El signo, el signo no influye, ¿ya? El signo no influye. Ya, puede estar así. Con el menor, ¿no? Ya, para que noten estas recomendaciones, este mismo 3, este mismo ejemplo 3, lo vamos a tomar, ¿no? Para el 4. A ver, a ver, a ver. Ya, esto mismo, esto mismo va a quedar para el 4, ¿ya? Para el ejemplo 4. O para la cuarta recomendación. Para la cuarta recomendación. Ya, listo, ya. Empezamos, mira, mira, jóvenes. Ya, mira, ¿qué sucede cuando el exponente, mira, estamos en la recomendación 3. ¿Qué sucede en este caso? Mira, el exponente, ¿cuánto es? El exponente es par. El exponente es par. Ay, 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 entonces analizamos. Analizamos, fíjate, ¿qué vamos a tener? Hacemos el análisis. Mira, aquí. ¿Qué sucede con este factor? Mira, este factor tiene exponente par. Ya, decimos, cualquier valor que tome x, réstale 3. Y como está elevado al cuadrado, la expresión que está en ese cuadrito amarillo va a salir positivo. ¿Cierto? Es positivo. Y si es positivo, entonces, ¿qué hacemos? Si se trata de positivo, ¿qué hacemos? Chao. Se va, ¿no? Ya, se va. Pero acá viene, ahora sí, acá adentro lo que es el signo. En el ejercicio no lleve el igual. En el ejercicio no lleve el igual. Ya, entonces, ¿qué se hace? Al momento de cancelar esta cantidad positiva, ¿no? Mira, ¿qué se hace cuando no lleve el igual? ¿A qué vas a hacer? Lo vas a cancelar, pero le vamos a poner la siguiente condición. ¿Cuál sería la condición? La condición es x debe ser diferente a 3. Se pone esa condición, ¿ya? Esa condición le ponemos. A ver, comparando con el 4, comparando con el 4. Ah, ya, mira, comparamos con el 4. Aquí, el factor, el cuadrito amarillo, ya, para diferenciar, le voy a poner celeste, el cuadrito celeste. Mira, el exponente es par. Ah, ya, ya. Si es par, cualquier valor que toma x, restale 3. Y como está elevado al cuadrado, entonces, la expresión que está en el cuadro celeste es positivo. Y si es positivo, ¿qué hacemos? Lo cancelamos. Chao, chao, chao. Se va. ¿No? Lo estamos cancelando, ¿no? Se va, ¿no? A ver, un poquito para, así, así que sea, ¿ya? Lo cancelamos, ya. Ahora, en aquí, ¿qué se va a hacer? Mira, ahora, en aquí, para diferenciar, para diferenciar las recomendaciones, en el número 4, el ejercicio le vamos a poner con el igual. En cambio, en el 3, no lleve el igual, ¿ya? En el 3, no lleve el igual. En cambio, en la recomendación 4, el ejercicio sí lleve el igual. ¿Qué se hace en esos casos? Si es que no lleve el igual, al momento de cancelar, lo cancelamos, pero poniendo la condición. ¿Qué condición? La x diferente de 3. ¿Pero qué pasa en la recomendación 4? Si es que lleve el igual, cancelamos el cuadro celeste. Si es que lleve el igual, no hay necesidad de poner condición. Cuando lleve el igual, de frente lo cancelas y no se pone ninguna condición. ¿En qué caso le vas a poner condición? Cuando el ejercicio no lleva él, no lleve el igual, ¿ya? Esa es la recomendación principal para este tipo de inequaciones. Se cancela la expresión positiva, ¿no? Se cancela la expresión positiva. Si es que no lleve el igual, debes poner una condición. ¿Ya? Entonces, si acá tengo x menos 3, entonces la condición tiene que ser x diferente a 3, ¿no? Pero si el ejercicio lleve el igual, cancelas ese cuadro celeste y no se pone ninguna condición. ¿Ya? Siguiente recomendación. En el exponente vemos impar. En el exponente hay impar. Estamos observando impar, ¿no? Aquí, exponente impar. Si es que el exponente es impar, solamente se trabaja con la base. ¿Ya? Entonces, solamente trabajamos con la base. Entonces, x menos 4, o sea, la solución ya, x menos 4, y el otro factor sería x menos 9. Y todo eso es mayor o igual que 0, ¿no? Ya está, mira. Entonces, el ejercicio se ha hecho más simple. Entonces, ahora lo que vas a hacer es punto crítico. ¿Quiénes serán los puntos críticos? A ver, puntos críticos. ¿Ya ver, puntos críticos? El 4 y el 9. Ya, entonces, mis puntos críticos van a ser el 4 y el 9. Por supuesto, lo ponemos en orden. ¿Abiertos o cerrados? ¿Abiertos o cerrados? Abiertos. Listo, ya, ¿no? Esa parte sí ya son pasos conocidos. Ahora, lo que continuamos es ahora las ondas. En cada punto rebote, ¿no? Entonces, vas a poner positivo, negativo, positivo. ¿Qué zona vas a pintar? Los positivos. Pinto los positivos. Lo que estamos pintando, eso vendrá a ser, ¿no? Los intervalos que conforman la solución. A ver, ¿cuál sería el conjunto solución? Ya, nuestro conjunto solución, ¿cómo va a ser? Conjunto solución, aquí, desde menos infinito, hasta el 4 abierto. Unión del 9 hasta más infinito, ¿no? Ya, fíjate. Ahora, una vez que ya estás poniendo la solución, vas a tener mucho cuidado con la condición que hemos puesto. Mira, ¿cuál es la condición que hemos puesto? La X no debe valer 3, pero en la solución que estamos dando, en la solución que estamos dando, el 3, mira, el 3 está dentro de la solución que estás dando. Pero la condición es que X no debe valer 3. Entonces, en tu respuesta que ya estás dando, ah, ya, ya, tienes que poner así. Le tienes que poner así. Menos, no debe tomar ese valor 3. El valor que no debe tomar se le pone entre llaves. Así sería la solución completa. ¿Ya? Así sería la solución completa. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué sucede con la recomendación 4. Ah, ya, profe. Entonces, por acá también yo veo que aquí es, el exponente es impar. Si el exponente es impar, solamente se trabaja con la base. La base es X menos 4 y X menos 9. Ojo, X menos 9, se sobreentiende que el exponente es 1, es impar, ¿sí o no? Solamente se trabaja con la base. Ya. Ahora, en este caso, también ya vamos a hacer puntos críticos, ¿no? Voy a hacer puntos críticos. Muy bien. Voy a hacer puntos críticos. Ya. Bueno, algo parecido, pues, ¿no? Aquí tenemos punto 4, punto 9. ¿Abiertos o cerrados? Cerrados. Van a ser cerrados, ¿no? Van a ser cerrados. El siguiente paso, conocido, ondas. Ya. Positivo, negativo, positivo. ¿Qué zona voy a pintar? Voy a pintar los positivos. Ya. Lo que estamos pintando es la solución. Y entonces, ¿cómo queda mi solución? Mi solución va a quedar de menos infinito hasta el 4 cerrado. Unión del 9 hasta más infinito. en la cuarta recomendación, fíjate, como se trata, como está llevando el igual, al momento de cancelar la expresión positiva, no había necesidad de poner ninguna condición, ¿no? Y como no hay ninguna condición, la solución que te ha salido, eso ya queda, pues, ¿no? Esta solución ya queda, pues, ¿no? Esa solución ya queda, ¿ya? Entonces, la 3 y la 4 es muy importante para todos los ejercicios de esta práctica, ¿ya? A ver, ¿me dejen entender, chicos, chicos? ¿me dejen entender? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, a ver, espero que sí. Vamos ahora sí, ya, de yendo, vamos con el primer problemita. Ya, primer problema, ya. En este tipo de problemas, de hecho, que tenemos que utilizar los puntos críticos, ¿ya? Y para utilizar los puntos críticos, en el primer lado debe quedar cero, y en el segundo lado debe estar completamente factorizado. Entonces, empezamos con este paso. A ver, a ver, mientras tanto, voy escribiendo el ejercicio en el primer paréntesis. A ver, aspita simple, ¿cómo quedaría? X menos 2 por X más 1. Ahí está. Muy bien, entonces, ya me estás ayudando. Entonces, tendríamos a ver, estoy copiando el ejercicio, a ver qué signo lleva, es mayor o igual que cero, ¿no? Ya, entonces, la primera, aquí, el primer paréntesis. A ver, ¿qué sale? ¿qué sale? A ver, ya me has ayudado por ahí. Ya, X. A ver, a ver, X. Menos 2 por X más 1. Ahí está. Ya está. Entonces, para utilizar los puntos críticos, en el segundo lado debe quedar cero. Ahí está. Y en el primer lado debe estar completamente factorizado. A ver, ya te estás recordando los puntos críticos. Siguiente paso, ¿cuál es? Cada factor igualamos a cero. Ojo, ese es el procedimiento. Y de ahí obtenemos los puntos críticos. Punto crítico 2. El otro punto crítico. A ver, el punto críticos. Menos 1. El otro será menos 1. Y el otro será el 4, ¿no? Ya, ya tengo los puntos críticos. ¿Qué hacemos estos puntos críticos? Lo vas a poner en la recta numérica, ¿no? Por supuesto, en orden, ¿no? A ver, empezaremos con el menos 1. El 2. ¿Quién sigue? Ya está. Ya, ahora, estos puntos, estos puntos críticos, a ver, el menos 1, el 2, el 4, ¿abiertos o cerrados? Cerrados. Ah, correcto, ¿eh? Ya conoces el procedimiento, ¿no? Ya, ya conoces el procedimiento. El siguiente paso, siguiente paso, ¿cuál es? Las ondas, bueno. Y en cada punto rebote. Ya está. Empieza con positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Qué zona pintamos? Las positivas. Pinto los positivos. Los positivos. ¿Están? Y lo que está pintado es la solución, ¿no? Es la solución. A ver, ¿qué diremos? Conjunto solución. A ver, conjunto solución. A ver, a ver, a ver. De menos 1, cerrado, hasta el 2, cerrado. Unión. Hay otro intervalo, ¿no? Hay otro intervalo, ¿no? ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner unión del 4 al más, infinito, ¿no? A ver, clave, ¿cuál sería la clave? La E. Ahí está. La M. Bien, entonces, en este tipo de problemas, jóvenes, siempre se usan los puntos críticos, ¿no? pasamos, avanzamos. Ya, segundo ejercicio. Ah, mira, mira, a ver, a ver. Mientras voy escribiendo el ejercicio, a ver, vas analizando, a ver, ¿qué vamos a hacer con esos factores? A ver, ya, mientras voy escribiendo el ejercicio, a ver, X menos 2, este elevado a la 6, ¿no? Exponente par, ¿no? Por X menos 5, este elevado al cubo, exponente impar, por X menos 9, lleva exponente par, y todo ello es mayor que cero. Ya, sugerencia, ¿cuál será tu procedimiento, tu planteamiento? Eliminamos X menos 2. Ya, entonces, mira, vemos acá, el primer factor, ah, ya, exponente par, ¿no? Como lleva exponente par, cualquier valor que tome X, restale 2, y como está elevado a una potencia par, esta expresión que está en el cuadro amarillo es positivo, ¿no? Y si es positivo, ¿qué hacemos? Chao, 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 listo. Ah, pero ¿así lo vas a dejar? ¿O qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ah, el ejercicio, el ejercicio que estamos resolviendo no lleve el igual. Si es que no lleve el igual, ah, ya, ya, le cancelamos, pero ¿cuál es la condición? ¿Qué condición le vas a poner? ¿Qué condición le ponemos? X es diferente de 2. X diferente de 2. Ya está. Hay algo más, algo más, algo más, algo más, a ver, algo más, otro factor exponente par. ¿No? La misma idea, ¿no? Cualquier valor que toma X, ¿no? Cualquier valor que toma X, restale 9, y como está al cuadrado, ah, ya, me va a salir positivo, pues, hay expresión positiva. ¿Qué hacemos? Chao, chao, chao. Se va, ¿no? Pero así por así se va, ¿qué condición le ponemos? X diferente de 9. X diferente a 9. Listo. Continuamos. Ya. Ahora, observo por este lado, mira, observo por esta parte, ¿qué cosa? El exponente impar. Ah, si el exponente es impar, ¿qué sucede? Solamente se trabaja con la base. Entonces, solamente trabajamos con X menos 5, y me ha quedado así, pues, ¿no? Así me ha quedado, ¿sí o no? Ya. A ver, continuamos. Listo. ¿Qué valores va a tomar X? Mayores que 5, ¿no? Ya, entonces, un poquito para visualizar bien, para dar la respuesta correctamente, nos ayudamos con la recta numérica. Ya. En lo sucesivo, por supuesto, lo haces de frente, ¿no? Ya. A ver, aquí tenemos X mayor que 5, entonces, ubicamos aproximadamente el 5. El 5, ¿abierto o cerrado? Abierto. Listo. Entonces, X, fíjate, X, sigue la lectura, X es mayor que 5. Significa que X puede ser, 6, 7, 8, 9, 10, hasta más infinito. Y con eso, nos estamos dando cuenta, ¿qué cosa? Los valores de X van a estar, ¿en qué intervalo? A partir del 5 abierto, hasta el más infinito, ¿no? Ya está, sombreamos. Ya está. Entonces, voy a decir lo siguiente, ¿ya? ¿Cuál es el conjunto solución? El conjunto solución es del 5 a más infinito, ¿no? Ah, pero un momentito, antes de marcar la respuesta, observo mis restricciones. La, la X no debe ser 9, pero así como estoy poniendo, estaríamos diciendo que X vale 9. Ya, el valor 9 aproximadamente está por acá. ¿No? Si lo dejamos así, estamos dando a entender que X también vale 9, ¿no? Pero, de acuerdo a la condición, no debe valer 9. ¿Qué se hace? Entonces, en la respuesta que estás escribiendo, debes escribir así, menos, entre llaves, le ponemos el valor que no debe tomar. Ya está. Ahora, también el 2. La X no debe tomar el 2, pero ese 2, de acuerdo a mi solución, ese 2 está ubicado aproximadamente por acá. ¿Sí? X no debe tomar el 2, pero por la ubicación, fíjate, por la ubicación de ese 2, no influye en mi resultado, ¿no? Entonces, ese 2 lo dejamos, ¿no? El que está influyendo, ¿quién es? El 9, ¿no? Entonces, X no debe tomar 9. Entonces, la solución completa debe ser así. Ahí está la solución completa. ¿Qué valor toma X? De 5 a más infinito, menos el 9. ¿Ya está? Clave, ¿cuál sería la clave? La de. Listo. ¿Qué tal? ¿Me dejé entender, jóvenes? ¿Me dejé entender? Sí, pero. ¿Y no? Ya está. Bien, si tú dominas esta partecita de cancelar los exponentes pares, ¿no? ¿En qué casos poner la condición y en qué casos no se pone, ¿no? Si dominas eso, ya tienes el 90% resuelto tus inequaciones. Lo vamos a comprobar, mira, con el problema número 3. A ver, problema 3. A ver, a ver, mientras voy escribiendo, a ver cuál sería tu razonamiento. A ver, a ver. x al cuadrado más 2022 que multiplica a x cuadrado menos 4 y x menos 15, ¿no? Y todo eso es mayor o igual que 0. ¿Ya ven? ¿Cuál sería tu planteamiento, tu razonamiento? A ver, el cuadrito blanco, cualquier valor que toma x, como está elevado al cuadrado, ¿no? Fíjate, está elevado al cuadrado, se hace positivo y le vas a sumar 2022 positivo. ¿Eso qué significa? que cualquier valor que toma x, la expresión que está en el cuadrito blanco siempre saldrá positivo. Siempre saldrá positivo. Recuerda, el primer ejemplo que hice es como si fuese el 5, ¿no? Es como si fuese el 5. Ese 5 pasa a dividir 0 entre 5, va a quedar 0, ¿no? Entonces, en forma práctica, ¿cómo es? Entonces, como ya sabes que es positivo, ¿no? Hay a cualquier valor que toma x, ese cuadrito blanco siempre va a ser positivo. Entonces, en este caso, tranquilamente lo cancelamos. No hay necesidad de hacer restricciones. Chao. Ya está. Ahora, para hacer puntos críticos, en el primer lado debe quedar factorizado. Por aquí, me doy cuenta que hay diferencia de cuadrados. Por diferencia de cuadrados, voy obteniendo x más 2, por x menos 2. Y el que sigue, x menos 15. Es mayor o igual que 0. Ya está. Punto crítico. Ya de frente, a ver qué dicen. Punto crítico de frente. Para que no se olviden, para que no olviden. Como siguiente paso, cada factor igualamos a 0, ¿no? Ya está. Primer punto crítico. Menos 2. El siguiente, 2. El último, 15. ¿No? Ya, ahí están los puntos críticos. A la recta numérica. A ver, recta numérica. Ahí lo ponemos en orden. A ver, empezaríamos con el menos 2. Abierto o cerrado. Cerrado. Ya, van a ser cerrados, ¿no? Y cerrado se representa pintado, ¿no? Hay que pintarlo. Ya, vamos pintando, ¿no? Ahí está. El siguiente paso ya conocido. Esto, el método de puntos críticos, bastante práctico. Y cuando ya llegas a tu facultad, ya vas a ingresar, ¿no? Ya es, es una meta que te has trazado. Tienes que ingresar. Este es tu CEPRE. En este CEPRE ingresas. Ya, a ver, aquí. ¿Dónde estás? Cuando estás en tu facultad, uy, esto lo vas a ver cada día, todos los días. Todos los días lo vas a ver. ¿Dónde? Ya. Positivo. ¿Qué zona pintamos? Posis o negas. Los positivos. Los positivos. Ya. Y lo que estamos pintando, estamos sombreando, eso será la solución. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a decir, nuestro conjunto solución. A ver, ¿cuál es? T-2, hasta el 2. Unión. Del 15 hasta más infinito, ¿no? Ya está. Ahí está mi solución. Ah, pero en este problema tenemos un dato. ¿Qué me dice el dato? El conjunto solución, ¿qué forma tiene? El conjunto solución tiene la característica de lo que me ha salido, ¿no? Entonces, vamos a poner así. Según el dato, ¿ya? Según el dato, ¿qué me está diciendo? El conjunto solución tiene la siguiente característica. de menos U hasta la N unión, a ver aquí un poquito de aritmética, la letra C, la letra P, arriba hay una línea, ¿qué significa? Numeral que tiene dos cifras, ¿no? Ya está. ¿Cuánto vale U? Dos. Dos, ¿no? Acá mucho cuidado, mira. Cuando tú haces tus comparaciones, vas a hacer así. En la ubicación, donde está la U, mira, con todo su signo, mira, con todo su signo. Donde está la U, está con todo su signo. Menos U es igual, en esa misma ubicación está el menos dos. Así. Despejamos el menos, la U vale dos, ¿no? Ya, la N, no hay duda para la N, pues, ¿no? La N vale dos, ¿no? La N también vale dos. ¿Cuánto vale C? C vale uno. C vale uno y nuestra P vale, P vale cinco. Suficiente con eso. ¿Qué te está pidiendo calcular? Me pide cuánto vale UNCP. A ver, ¿cuánto vale UNCP? Diez. U más N, UNCP, ahí tienes que llegar, ahí, ahí, esa es tu meta. ¿Cuánto sale? Diez. Listo, clave. Nada. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Ya, a ver acá, quiero indicarle lo siguiente. en muchos problemas, ya, un poquito aquí reforzando la idea, en muchos ejercicios, mira, en este problema han puesto así. Bueno, aquí fácilmente te das cuenta que, mira, he puesto un cuadrito, voy a poner otro cuadrito ya, mira acá, mira, en el cuadro azul, en ese cuadrito doble, doble cuadro azul, así como está, no hay duda, te das cuenta que, X al cuadrado, más dos mil veintidós, sale positivo, ¿cierto? En muchos ejercicios, en el examen, de admisión, de CEPRE, pueden poner así, mira, pueden poner así, X al cuadrado, menos, le vamos a poner, menos X, ¿cuánto? menos X, más, más 3, ya, en muchos ejercicios, lo van a poner así, cuando tú quieres hacer, haz para simple, en esta parte, quieres hacer, haz para simple, no da, no me da, haz para simple, entonces, ¿qué vas a hacer? Inmediatamente, averigua, hacer el discriminante, ¿cuánto vale el discriminante? A ver, para este ejemplo, este es más aquí, ¿no? ¿Cuánto vale el discriminante? Menos 11, ah, ya, ya, el discriminante, me sale negativo, recuerda la clase anterior, ¿qué pasaba si el discriminante es negativo? Cualquier valor que toma X, siempre te va a salir positivo, teorema del trinomio positivo, sí o no, entonces, ¿qué quieres hacer aspa simple? Porque ojo, para que tú hagas tus puntos críticos, para que tú hagas tus puntos críticos, todo lo que está en el primer lado, tiene que, debe quedar factorizado, sí o no, entonces, empiezas por acá, ay, caramba, es para simple, no sale, das vueltas, das vueltas, no te sale, inmediatamente, el discriminante, si el discriminante, te sale negativo, ¿qué significa? cualquier valor que toma X, ese trinomio, siempre va a salir positivo, y si sale positivo, chao, 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 ¿no? Se va, ¿ya? ¿Me dejo entender, me dejo entender jóvenes? A ver, para eso se usa el trinomio, teorema del trinomio positivo, eso lo hemos visto en la clase anterior, si el discriminante, te sale negativo, ¿qué significa? Cualquier valor que toma X, ese trinomio, saldrá positivo, y si sale positivo, ¿no? De acuerdo a las recomendaciones, lo cancelas, pues no, ¿sí o no? Ya, listo, a ver, pasamos, pasamos, a ver, un poquito que nos gana el tiempo, ya, aquí, ya, ahora mira, ahora pasamos a las inequaciones fraccionarias, ya, en las inequaciones fraccionarias, ahí también, fíjate, ahí también lo que vas a hacer es utilizar los puntos críticos, ahí también se usan los puntos críticos, ya, en esta oportunidad me voy a ayudar con, con este recorte, ahí está el ejercicio, ya, cuando se trata de fraccionaria, inequaciones fraccionarias, también se usan los puntos críticos, ya, para puntos críticos, en el segundo lado, ¿cómo debe ser el segundo lado? El segundo lado debe ser cero, ya está preparadito, ya, ahora, ¿cómo debe ser lo que está en el primer lado? Todo lo que está en el primer lado debe ser, todo debe estar factorizado, si se trata de fracción, también numerador, el numerador y el denominador también deben estar factorizados, en esta oportunidad ya nos han hecho el trabajito, bueno, ya está preparado ya, numerador y denominador ya están factorizados, ahora aquí un detalle también, vuelvo al problema anterior, mira, vuelvo al problema anterior, ¿qué sucede cuando ya está factorizado? ¿qué se hace cuando ya está factorizado? Fíjate, el ejercicio ya está factorizado, cada factor que hacemos, igualamos a cero, ¿no? Igualito, en las fracciones también hacemos lo mismo, mira, ya está factorizado, vamos a sacar los puntos críticos, a ver, sacamos puntos críticos, ya, cada factor igualamos a cero, ¿x cuánto vale? Menos cuatro, cada factor igualamos a cero, ya, ¿x cuánto vale? Dos, el otro factor, todos los factores igualamos a cero, el último también, igualamos a cero, ¿ya está? ¿y a quiénes son los puntos críticos? Estos puntos críticos lo vas a poner en la recta numérica, lo ponemos en la recta numérica, lo ponemos en la recta numérica, a ver, empezaríamos con quién, a ver, ¿con quién empezamos? A ver, ¿con quién empezamos? Con el menos, menos cuatro, menos uno, dos y, tres, ¿ya? Bien, ahora, ¿estos puntos abiertos o cerrados? No, cerrados van a cerrar. Ya, entonces, eso sí te la sabes, bueno, en el ejercicio, en el ejercicio lleva, mira, en el ejercicio lleva, en el ejercicio lleva, el igual, ¿no? Cuando lleva el igual, los puntos críticos deben ser cerrados, ¿no? Ese es por regla general. pero, como se trata de una fraccionaria, en la fraccionaria hacemos una excepción. Cuando el ejercicio lleve el igual, solamente van a ser cerrados los puntos críticos que han salido del numerador. Los puntos críticos que han salido del denominador siempre van a ser abiertos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esa indicación, a ver, ¿quiénes van a ser cerrados? El menos cuatro, ¿abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. El menos uno, ¿abierto o cerrado? Abierto. Abierto. El dos, ¿abierto o cerrado? Cerrado. Cerradito, lo pintamos. El tres, ¿abierto o cerrado? Abierto. Listo. ¿Ya? Ya. Mira, entonces, esa es la excepción cuando se tiene fraccionarias. ¿A qué me refiero? El ejercicio, fíjate, el ejercicio lleve el igual, ¿no? Si es que lleve el igual, los puntos críticos son cerrados, ¿correcto? Pero, cuando se trata de fracción, solamente van a ser cerrados los puntos críticos que salen de arriba. En cambio, los puntos críticos que salen de abajo siempre van a ser abiertos, ¿ya? ¿Y por qué? Acá viene la justificación. ¿Qué pasaría si tú le pones, tú le pones cerrado? Si tú le pones cerrado, ¿qué significa cerrado? Cerrado significa que X puede tomar el tres, ¿sí o no? ¿Y si X vale tres? A ver, reemplázalo. Reemplázalo acá, a ver. Ah, cero. Ah, tres menos tres, cero. Una división, una división entre cero, ¿no? Arriba tienes X menos dos y abajo cero. División entre cero. No existe. Por ese motivo, es una excepción en las fracciones. El punto crítico, o sea, ojo, si es que lleve el igual, ¿no? Si es que lleve el igual, el punto crítico que sale, del denominador, siempre, siempre deben ser abiertos, ¿no? Porque, pero profe, tú has dicho que lleve el igual, debe ser cerrado. Ya, en las fracciones hay una excepción. Solamente son cerrados los que han salido del numerador. Y los que salen del denominador siempre serán abiertos, ¿no? Ya estás viendo la justificación, ¿no? Si tú le pones cerrado, significa que X tomaría el tres. Si tú lo reemplazas en el denominador, te va a salir cero. División entre cero, eso no existe. Ahora sí, ahora sí, quedó claro esta, ¿no? Esta recomendación, cuando hay fracciones. Ya. Entonces, los signos te van a quedar así, ¿no? A continuación, ya paso conocido, nuestras ondas, ¿no? Nuestras ondas. Positivo. ¿Qué zona vas a pintar? Los negativos. Ya, voy a pintar los negativos. Y lo que estamos pintando es la solución, ¿no? Lo que estamos pintando es la solución. Solución. Entonces, ¿cómo queda nuestra solución? A ver, ¿cómo queda nuestra solución? Conjunto, solución. De menos cuatro hasta menos uno, pero en el uno, abierto, ¿no? Unión. Del dos hasta el tres. En el tres, abierto. Ya está. Ahí está tu conjunto solución. Clave. Clave. Alternativa B, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué tal, no? Entonces, los puntos críticos, ¿sabes? ¿La escucho? Sí, dime. Profesor, tengo una pregunta. No entendí muy bien cuándo tenemos que pintar los positivos o los negativos. Ah, ya. Ya, en la clase anterior dijimos lo siguiente, ¿no? Ya. Aquí, aquí no lo vamos a poner, ¿ya? Mira. Solamente depende del sentido. Si el ejercicio lleva este sentido, mira, si el ejercicio lleva este sentido, ¿no? Si es que está en esa forma, ¿no? Ya. ¿Qué vas a pintar? Si es que lleva ese sentido, se pintan los positivos. Ya. Si el ejercicio lleva este otro sentido, si es que el ejercicio lleva este sentido, o sea, para pintar solamente vas a tener en cuenta si es este sentido o es el otro sentido. Si es que lleva el igual, el igual solamente me indica para indicar que es cerrado, ¿no? Ya. Entonces, para poder pintar solamente te vas a fijar el sentido. ¿Es bien en esta primera o es bien en esta segunda? ¿No? Ya. Entonces, si es la segunda, mira, pintas el positivo. Pero si es la primera, ¿no? Pintas los negativos. Mira, ahora fíjate el ejercicio, mira, fíjate el ejercicio. El ejercicio está de esta manera, pues mira, ¿no? El ejercicio tiene este sentido, ¿no? El ejercicio lleva este sentido. ¿Y a qué zona vas a pintar? Ah, ya vas a pintar los negativos. Ya, ahora sí, a ver, ¿quedó claro? ¿O hay duda todavía? No, profesor, gracias. Ya está, ¿no? Ya. Bien, ahora continuamos. Sí, dime, dime. Usted le ha pintado el positivo. Ah, carambas. A ver, acá, ¿no? Ya, ya sé. Ya es, para ver si están atentos, bueno. ¿Ya cuál es? Esta parte, ¿no? Esto, ¿no? Ah, de repente, por ese motivo, de repente, a su compañera le hice confundir, ¿no? Ya, van a disculpar, van a ir. Y a ti pensando, a la una, pues jóvenes. A la una hay algo especial, ¿no? Ya, ya estoy pensando, la una ya, esperando que llegue la una ya. Ya. Entonces, ¿cuál debo pintar? Debo pintar los negativos, ¿no? De repente ahí, ¿no? De repente ahí le hice confundir a su compañera, ¿no? Porque, ojo, acá se me fue, ¿no? Ya, ya, estoy rectificando, ¿no? Estoy rectificando, ¿no? Debo pintar los, debo pintar los negativos, ¿no? Estoy pintando los negativos, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Entonces será, del menos cuatro estamos en este intervalo, unión, este otro intervalo, ¿no? Acá se me había ido, bueno, avísame, Miguel, no me avisa Miguel, hombre. Tienes que avisar, hijo. Ay, Miguelito, a la siguiente, me tienes que avisar, ¿ah? Algo, algo que se me va. Hoy ya puedes ir pensando, ya la una. Ya, ahora sí, ahora sí ya quedó, quedó claro, chicas, chicos, a ver. Ya, ya, nos alcanza para un ejercicio más, a ver. Ajá, otra vez fraccionarias, ya. Basta que veo en el ejercicio, estoy viendo una fracción, ah, ya, fraccionaria, fraccionaria. En las fraccionarias también voy a usar los puntos críticos, ¿cierto? Ya, y para los puntos críticos, vuelvo aquí, vuelvo al anterior, para los puntos críticos, fíjate, para los puntos críticos, en el segundo lado, ¿cómo debe estar? En el segundo lado debe quedar cero, ¿no? Y todo lo que va en el primer lado tiene que estar factorizado, ¿no? Ya, listo, esa es la idea para puntos críticos, ya. Ahora, ¿qué hago en el ejercicio? Ah, ya mira, ¿qué voy a hacer en el ejercicio? Ya, en el ejercicio tengo así, mira, mira, en el ejercicio tengo así, x menos 1 es mayor 4 sobre x menos 1, ¿cierto? Ya, ya, de hecho, ya estoy pensando en los puntos críticos, ya, en el segundo lado me debe quedar cero, ¿y cuál es la forma que te debe quedar cero? Entonces, toda la fracción, así, así como está, así como está esta fracción, se sobreentiende que esta fracción es positivo, ¿cierto? Esa fracción positiva va a pasar con negativo, y entonces el ejercicio me va quedando así, x menos 1 menos, ahí está, esa fracción 4 sobre x menos 1, lo que era positivo, está pasando con negativo, esa es la forma como te debe quedar, en el segundo lado, te está quedando, ¿qué cosa? El cero, esa es la forma que te debe quedar cero, ya, ahora el siguiente paso, mira, de x menos 1, ya, bueno, ahí le vamos a decir, se sobreentiende que aquí está dividido entre la unidad, ¿no? Ya está, a ver, mira, resta de fracciones, lo más práctico sería en aspita, ¿sí o no? A ver, en aspita, ¿qué sale? A ver, a ver, en la parte de arriba, ¿qué saldría? x menos 1, elevado al cuadrado, menos 4, ¿no? Y abajo, así, ¿no? Ya, todo eso es mayor que cero, ya, en la parte de arriba, por binomio al cuadrado, a ver, ¿qué obtenemos? Binomio al cuadrado, a ver, binomio al cuadrado, rapidito, de aquí, ya, voy a hacer mi borrador, ya, mira, hago mi borrador, ya, x al cuadrado, menos 12x, más 1, ¿no? Y, al final está el menos 4, ¿no? Si lo simplifico, me va a quedar x al cuadrado, menos 12x, menos 3, ¿no? Ya, entonces, en la parte de arriba, en la parte de arriba, me está quedando así, ¿no? Ahora, la intención es factorizarlo, pues no, la intención es factorizarlo, ya, en la parte de arriba, ha quedado así, en la parte de arriba, quedó así, ¿no? Aspita simple, Aspita simple, Aspita simple, A ver, Aspita simple arriba, x menos 3, por x más 1, ahí está, y todo esto está dividido, ¿no? Con, x menos 1, ¿no? Ya está, mira, ya llegamos, similar al problema 4, ¿no? Similar al problema 4, numerador y denominador, ya están factorizados, ahora vamos a sacar puntos críticos, ya, para obtener los puntos críticos, cada factor igualamos a 0, ya, x vale 3, el otro factor, a ver, el otro factor, ¿quién es? x más 1, también igualamos a 0, x vale menos 1, el otro factor, x menos 1, igualamos a 0, x vale 1, ya, a continuación, los puntos críticos, a ver, puntos críticos, a ver, puntos críticos, a ver, un poquito agilizamos, ya se nos va el tiempo, aquí voy a empezar con el menos 1, menos 1, el 1, y el 3, ¿no? Así están, ¿no? Ya, listo, a ver, ya, ahora aquí, estos puntos críticos, ¿van a ser abiertos o cerrados? Abiertos, van a ser todos, listo, acá, si es que no lleve el igual, ya no hay problema, pues miren, acá, en esta parte, no hay el igual, si es que no lleve el igual, entonces, ¿qué hacemos? Todos deben ser abiertos, todos los puntos críticos, van a ser abiertos, ¿no? Ya está, lo dejamos sin pintar, siguiente paso, ya está, ya prácticamente, ya tienes tu solución, pues, ¿no? positivo, negativo, positivo, negativo, a ver, ¿qué zona pintamos? Los positivos, ya, a ver, con bastante cuidado, no se me vaya a ir de nuevo, ya, los positivos, ya, lo que estamos pintando, es la solución, ya está, a ver, conjunto solución, a ver, conjunto solución, de menos uno, hasta uno, ¿no? A ver, ¿qué más, qué más? Unión, del tres, al más infinito, ya está, ya todo eso, es tu, todo eso, es tu solución, ¿no? Pues, es tu solución, clave, ahí está, listo, ¿qué tal jóvenes? Me dejé entender, las fraccionarias, ¿no? Sí, pero, ya, y a partir ya, lo que sigue, ya son, mira, ahora viene con radicales, cuando son radicales, a eso ya se le llama, cuando, cuando lleva radicales, a eso ya se le llama, inequación irracional, ¿ya? El problema siete, también lleva, también lleva radical, ¿no? Eso se llama, inequaciones irracionales, ¿ya? Eso ya lo veremos, el día miércoles, ¿ya? Entonces, jóvenes, hacemos un alto, pero previamente, a ver, me voy a dar, me voy al último, ahí están las claves, eso sí, a ver, haga tu captura de pantalla, ahí tienes las claves, para que vayas verificando tus respuestas, ¿no? Estás avanzando, para que vayas verificando, ¿ya? Ya, bien, jóvenes, entonces, el tiempo nos ha vencido, llegamos al final de esta clase, a ver, si no hay ninguna consulta, ninguna pregunta, nos vamos despidiendo, hasta el día miércoles, preguntas, consultas, ningunas, entonces, jóvenes, nos vamos viendo hasta el día, el día miércoles, un chocro, gracias a miércoles, ya, hasta la próxima, a cuidarse chicos, chicas, un abrazo a todos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.